Creo que es parte de tu vida, o sea, eres lo que haces. Y si lo que haces es tu deporte, esa es tu vida. Entonces, yo no sería Sandra si no fuese karateka. Sería otra Sandra, otra persona, pero todo lo que conlleva ser karateka está implícito en mí, en mi forma de ser, en los valores que tengo. Al final creo que el cómo es uno, lo es en el deporte, lo es fuera del deporte, lo eres el 100% de tu tiempo. Entonces, si eres exigente, lo vas a ser con todo lo que conlleva tu día a día. Me cuesta un poco describir qué son las cosas que me inspiran, porque son momentos, sentimientos que te transmiten una vivencia que has tenido. Una canción, una persona, hay cosas que cuesta explicar, pero que están ahí. Gracias. 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 Gracias.